Durante el jueves en Celaya se registraron nueve incendios y quemas de pastizales que provocaron la segunda precontingencia ambiental de este 2023. En la semana se acumulan 43 siniestros que han provocado una mala calidad del aire en el municipio. El director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, resaltó que nuevamente ha destacado la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que incendian sus predios para limpiarlos de maleza y basura, lo cual ha generado multas de hasta 11 mil pesos. Pues fueron también, sobre todo, a quemas el día... En esta semana ha habido varios incendios también no cesa la gente de provocar estas situaciones tan problemáticas y el día de ayer hubo nueve quemas. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a la dirección, solamente que tenemos un proceso que hacer. Como muchas veces son lotes bandíos, entonces nos vamos a la tarea, a Catastro, para que mandamos un oficio para que nos den los datos de los propietarios, buscamos los propietarios, la dirección y entonces sí, que ahí procedemos a lo que es la multa. Peña Maldonado detalló que esta semana se registraron ocho incendios el lunes, el martes 17 y 19 el miércoles y el jueves, lo que contribuyó a mantener la mala calidad del aire en el municipio y la precontingencia de este jueves. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.